Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adriana Cuargo, Trader College. Estas son las noticias del día martes 22 de diciembre de 2015. Nuevas bajas de petróleo, nuevos mínimos de 11 años para el llamado oro negro. Y bueno, esto acapara la tensión de los inversores en todo el mundo. Sin embargo, las acciones en Wall Street terminaron el lunes con ligeras ganancias. Digamos, haciendo caso omiso a esta circunstancia que atraviesa el petróleo. Que por un lado, bueno, genera satisfacción en algunos países productores. Que tratan de bajar el precio lo máximo posible. Para después, una vez eliminadas ciertas competencias, volver a derivar el mismo. Pero que también genera mucha inquietud en muchos países emergentes. Cuyas monedas, además, siguen tocando mínimos prácticamente históricos. Ante el dólar, como sucede en algunos países latinoamericanos. Los ejemplos más cercanos son México y Colombia. En cuanto a las divisas, el dólar aparece hoy martes algo debilitado. Ante las monedas principales, el euro que cotiza por encima de 1.09. Tiene objetivo en la zona de 1.09.80. Antes de tomar una pausa, no ha movido demasiado el mercado desde la sesión asiática de hoy. Y en lo que va de la sesión europea. Lo mismo sucede con la libra que no mueve demasiado. Pero sigue un camino inverso al del euro. Por debajo de 1.49 y con lo que técnicamente se denomina una figura de continuación de tendencia bajista. Un triángulo muy claro en el gráfico de 4 horas que lo puede llevar a la zona de 1.48.30 en las próximas horas. Y el yen que busca recuperar posiciones lo está haciendo. Ya estuvo por debajo de 120 en estas primeras horas del día. Puede llegar a 120.50, mejor dicho por debajo de 121. Y puede llegar a 121.50, 121.30 en las próximas horas. En cuanto a los datos, particularmente del día, se espera la tercera medición de test del PBI de Estados Unidos del tercer trimestre. Un dato que en principio no genera mucho impacto en los precios. Es la medición final del PBI. Y una medición que en principio tampoco goza de la expectativa del público. Dado que, bueno, todos los informes que se fueron conociendo en este año apuntaban a lo mismo. Ver si la FED aumentaba o no los tipos de interés. Ya lo hizo la semana pasada. De modo que va a pasar algo desapercibido este informe en las próximas horas. Pero no ante la ausencia de otras referencias importantes. Puede que mueva un poquito al dólar que, insisto, aparece debilitado en estas horas. También la apertura de la sesión americana 9.30 del este. Con, bueno, justamente el inicio de operaciones en Wall Street. También puede generar algún tipo de movimiento interesante. Pero estamos en una semana corta, una semana típica. Que habitualmente y tradicionalmente todos los años tiene muy poco movimiento y muy poca fluctuación en los precios. Para Tiger College, Adrián Acuado. Gracias por ver el video.